Hemos sido una plataforma para el impulso de la creación cinematográfico, hemos volteado mucho hacia los jóvenes, desde el comienzo hace 20 años, somos un espacio de formación durante todo el año, como ustedes saben, preparamos chavos para el real universitario desde enero por acá, también en la producción de documentales como el proyecto de identidad y pertenencia, tenemos residencias y becados durante todo el año, mexicanos que se van a Alemania, a Amsterdam, a Vancouver, a Cannes, a diferentes festivales, de lo cual tenemos Alemania, tenemos intercambios y estos cineastas internacionales también vienen a México, vienen a San Miguel de Allende, donde tenemos las casas, para hacer su residencia, ser inspirado por México y escribir sus historias, sus guiones, a veces vienen a editar, depende en qué etapa está, pero el brazo de formación del festival sigue siendo uno de los brazos más fuertes del evento.